En internet y en las redes sociales se puede encontrar muchas comunidades con intereses afines entre ellos. Pero, ¿qué pasa con las personas que comparten intereses que son menos moderados? ¿Y qué pasa con las salas de chat que tienen comunidades que comparten los deseos más turbios? Muchos de estos casos forman parte de la Deep Web y en estos sitios se esconden personas con una doble vida. Personas que jamás podríamos imaginar que lleguen tan lejos. Es el caso de Sharon Lopatka, que sus fantasías le llevaron demasiado lejos. Sharon era la mayor de cuatro hermanas. Nació en 1961 en Baltimore, Maryland y formaba parte de una estricta familia judía. Sharon era muy conocida en su escuela y en su barrio, practicaba varios deportes y llegó a convertirse en asistente de enfermería y también en bibliotecaria. Sus compañeros de estudios describen a Sharon como una persona amigable, muy estudiosa y muy trabajadora. Estos nunca vieron ningún comportamiento extraño en ella. Después de graduarse y de ser más independiente al empezar a trabajar, Sharon en 1991 se casó con Víctor, un trabajador de la construcción del que ella se enamoró perdidamente. Pero había un gran problema. Víctor era católico y esto no lo aprobaba en la familia de Sharon. Pero Sharon ignoró ese inconveniente y formó una nueva vida con Víctor. La familia de Sharon cortó toda relación y contacto con ellos. Los que conocían a Sharon dijeron que ella siempre expresaba que ese tema no le afectaba nada y que había sido una forma de deshacerse de su familia a la que ella nunca aguantó ni se sentía parte de ellos. Cuando Sharon y Víctor se casaron, se fueron a vivir a otra ciudad de Maryland. Allí se establecieron en un rancho. Los vecinos llegaron a describir al matrimonio como dos personas normales pero que no se relacionaban con nadie. Aunque hubo algunos pocos vecinos que dijeron todo lo contrario, es decir, que sí se relacionaban con algunos de sus vecinos y que siempre ayudaban a la comunidad. En 1998, el joven matrimonio ya estaba adaptado a su nueva vida. Víctor durante el día trabajaba en la construcción y Sharon se quedaba en casa trabajando por medio de internet. Sharon y un amigo crearon un sitio web en el que hablaban sobre decoración. Los dos estaban muy interesados en todo lo referente al diseño de interiores, mobiliario e incluso en arte. Este sitio web llegó a tener tanto éxito que los dos amigos decidieron escribir un libro sobre decoración del hogar. Siendo el libro un gran éxito y vendiéndose muchos tomos. Sharon no tenía bastante con los ingresos de la web ni del libro, así que empezó a ofrecer lecturas psíquicas y consejos espirituales en línea con la web llamada Conceptos Clasificados. Esta web también le iba muy bien y por fin Sharon pensó que tenía una muy buena base económica establecida, empezando a usar su tiempo libre en cosas que aún le interesaban más. Y abrió una sala de chat que al fin fue la que más ingresos le generaría. Esta sala de chat solo era para adultos y en donde la gente le pagaba dinero solo por hablar con ella. No se sabe cómo realmente generaba dinero con esta sala de chat o si la gente hablaba solo con ella o con otras personas. Su marido después diría que no sabía nada sobre esta sala de chat ni que Sharon tenía ingresos extras. Esta sala de chat ofrecía cosas más intensas que solo hablar con Sharon, llegando a límites que no nos podríamos imaginar. Sharon creó una personalidad falsa para esta sala con el nombre de Nancy Carson. Así se ponía en contacto con personas que tuvieran sus mismos intereses. Dichos intereses se creen que empezaron de una manera inocente, pero se convirtieron para Sharon en su navegación por sitios web de necronía, servidumbre y de otros fetiches más fuertes, webs como fetishfit.com y sexbondage.com, entre otras. Sharon también publicaba y vendía su ropa interior usada, preguntando a la gente de distintas webs si estaban interesados en comprarla. También ofrecía a estas personas looks exclusivos en vídeos caseros que supuestamente grababa ella con otras mujeres. Constantemente buscaba sitios web pornóricos en donde ella pudiera interactuar con los usuarios. Cada vez era más la sed que tenía por descubrir cosas más fuertes, llegando a entrar en sitios que publicaban una gran variedad de fetiches. En noviembre de 1996, los otros dos negocios que Sharon tenía en línea aún funcionaban y le generaban bastantes ingresos. Ella aún participaba en las salas de chat para adultos. Sharon, al tener una identidad falsa en internet, le dio la libertad que necesitaba para poder expresar y llevar a cabo sus más oscuras fantasías. Empezó a publicar en nuevos sitios web, a los que con mucho empeño había conseguido acceder. Y publicaba que ella haría cualquier tipo de vídeo que le pidieran de hacer. Ella estaba dispuesta a llegar lo más lejos que pudiera. Aparte de su identidad falsa, también mentía diciendo que tenía 25 años que era rubia de ojos verdes y que su cuerpo tenía las medidas perfectas. Posteaba que no era ningún spam y que si estaban interesados en ella, que le enviaran un correo electrónico. Otro de sus posteos en este sitio decía Hola, mi nombre es Nancy. Acabo de hacer un vídeo de mujeres reales dispuestas y no dispuestas a ser gobernadas. Nunca antes un vídeo como este, que muestre la verdadera belleza de la víctima durmiente, sea publicado. Quiero aclarar que hasta el momento no existen pruebas de que Sharon hacía estos vídeos, pero sí que existen pruebas de que hizo tales publicaciones. Tampoco se sabe si conseguía estos vídeos en otras webs o en la deep web. Lo que sí afirmaba Sharon es que ella era quien los hacía. Evidentemente lo que sí hacía es promoverlos por las salas de chat. A mediados de noviembre de 1996, Sharon se vuelve mucho más adicta a estos chats, visitándolos con mucha más frecuencia y llevándolo demasiado lejos al publicar como que quería ser tornada hasta la muerte. Sharon creía que dichas publicaciones serían bien recibidas en la comunidad en línea que visitaba y en los grupos de chat en los que ella chateaba. Lo creía porque los usuarios expresaban abiertamente sus mayores fantasías, aunque no eran tan fuertes como las de ella. Los usuarios no tomaron muy bien lo que decía Sharon, siendo muchos de ellos los que le advirtieron que estaba cruzando la línea. A menudo había quien contestaba a la publicación de Sharon diciéndole cómo iba a hacer real su fantasía, pero cuando Sharon les contestaba diciéndoles que no se trataba de solo una fantasía y que no quería que se quedara en el chat, describiéndoles cómo quería llevarlo a la vida real, algunos usuarios le empezaron a decir que se trataba de chats para solo contar fantasías y que había una gran diferencia en contarlas y en llegar a fantasear con fines tan graves. Pero Sharon continuó diciendo que eso era lo que quería en la vida real. De hecho, en una conversación en un chat que tuvo con Tani, activista por los derechos de las trabajadoras sexuales que trató de parar el comportamiento de Sharon, esta le dijo que quería que sus fantasías fueran llevadas a la vida real y que no le había pedido que le diera un sermón. Hubieron unas cuantas personas que le dijeron a Sharon que harían realidad su fantasía, pero cuando llegaban al punto de que ella les decía de quedar en persona para llevarlo a cabo, estas personas dejaban de contestarle de inmediato, excepto una persona. La única persona que estaba dispuesto a conocerla en persona era Robert Frederick Clash, quien era un analista informático de 45 años que trabajaba para el gobierno de Carolina del Norte en Catagua. Se trataba de un hombre tranquilo, introvertido, muy solitario y nada comunicativo con sus compañeros de trabajo. Llevaba casado 14 años con Sherry y tenían tres hijos. Más tarde, Sherry, en su declaración, diría que los ordenadores eran la pasión de Robert y que ignoraba a su familia por completo para pasar tiempo delante de un ordenador. Incluso diría que ella creía que su marido le estaba engañando con alguien. Un día, mientras Robert estaba en el trabajo, Sherry accedió al ordenador de su marido. Y mientras ella esperaba encontrarse correos con otra persona, nunca imaginó lo que encontraría de la persona con la que llevaba 14 años de su vida y con quien tenía tres hijos. Y es que lo que encontró fue cientos de correos hablando con distintas personas bajo un seudónimo. No era cualquier tipo de correos. Sherry describiría estos correos como inapropiados que hablaban de cosas más allá de la imaginación más perversa, siendo violentos y muy perturbadores. Sherry no supo qué hacer en ese momento, pero cuando regresó Robert del trabajo, decidió enfrentarse a su marido con todo lo que había encontrado y con la esperanza de que Robert le diera alguna explicación razonable y que todo se tratase de un error. Pero no fue esto lo que pasó. Robert reaccionó poniéndose pálido y no pudo decir ni una palabra. Esto le fue suficiente a Sherry para entender que su marido estaba haciendo todo eso a sus espaldas. Después de esto, el matrimonio empezó a deteriorarse hasta que Sherry pidió el divorcio y se mudó con los tres hijos del matrimonio pocos meses después. Después del divorcio es cuando Sharon y Robert empezaron a comunicarse por medio de las salas de chat. En agosto de 1996, cuando empezaron a chatear los dos, Robert hacía publicaciones en la sala sobre que le gustaba infligir dolor a las personas y Sharon publicaba sobre su deseo de ser terminada hasta la muerte. Después de un tiempo chateando a los dos, Sharon le preguntó a Robert si él era la persona que cumpliría su fantasía, explicándole cómo quería ser atada y sobrevivir mientras tenía relaciones sexuales. Robert le decía siempre que lo haría y que se moría de ganas de hacerlo, contestándole a Sharon en detalle de cada uno de los pasos que él haría para cumplir su deseo. Los correos y su relación en línea duró meses. Después Sharon y Robert decidieron conocerse en persona. El 13 de octubre de 1996, Sharon le dijo a su esposo que se iba tres días a visitar a una amiga en Georgia. Pero este no era el plan de Sharon. Sharon tomó el tren hacia Carolina del Norte, donde vivía Robert. Él la recogió de la estación de tren en Charlotte y fueron en coche hasta su casa en Lenoid, a 80 millas de la estación. No se sabe con exactitud qué fue lo que pasó en esos tres días. Robert nunca lo esclareció. Después de esos tres días, Víctor empezó a preocuparse porque Sharon no había regresado ni sabía nada de ella. Pero buscando alguna cosa por la casa, encontró una carta que Sharon le había dejado. En esta carta le decía que lo abandonaba y que no la buscara. También le dijo que no buscara a la persona que la había matado, diciendo esto. Si mi cuerpo nunca se encuentra, no te preocupes. Debes de saber que estoy en paz. En ese momento, Víctor se volvió loco. Fue al ordenador de Sharon. Encontró los correos entre su esposa y Robert que se habían estado mandando. Esto ocurrió casi una semana después de que Sharon se fuera. Y es cuando Víctor presenta una denuncia oficialmente por la desaparición de su esposa. Le proporcionó los correos a la policía para que los investigasen. También les enseñó la carta que Sharon le había escrito. Víctor sabía que si la policía no iba rápido en la búsqueda, algo terrible le iba a pasar a su esposa. Los investigadores nunca se habían encontrado con ningún caso parecido. Cuando empezaron a ver los más de 900 correos y se dieron cuenta en lo que había quedado Sharon y Robert, decidieron pasar el caso al departamento de informática para que estos pudieran rastrear más fácilmente a Robert. Este departamento logró dar con un vídeo de vigilancia en el que se veía a Robert el 22 de octubre. Los investigadores tenían la esperanza de que se pudiera ver también a Sharon o algo que les dijera que aún estaba viva. Varios policías siguieron a Robert durante unas semanas, pero no vieron nada sospechoso hasta que el 25 de octubre recibieron la orden de registrar su casa. La policía entró a la casa de Robert después de que éste se fuera a trabajar. La vivienda era una caravana. Al entrar se encontraron con algo espeluznante. Había basura por todos lados, comida a medio comer en el suelo, cajas tiradas por el suelo, la cocina estaba llena de platos con restos de comida podrida. Rebuscando encontraron una pistola, accesorios para consumidores y cosas que le pertenecían a Sharon. Salieron fuera de la caravana y mientras estaban mirando alrededor, vieron delante un pequeño jardín y tierra removida. Empezaron a cavar y ahí encontraron de primeras una rodilla que asomaba. De inmediato los agentes contactaron con los que vigilaban a Robert y les pidieron que lo arrestaran. Robert fue detenido en su trabajo y enviado a la cárcel del condado de Caldwell sin derecho a salir bajo fianza. Los agentes volvieron a entrar a la caravana y entre la basura, en cajas, encontraron cientos de disquets de ordenador, revistas pornográficas, objetos de esclavitud, cámaras de vídeo y de fotografía, otra pistola y algo muy importante, su ordenador. Los investigadores ya tenían todo para que se pudiera condenar a Robert, pero éste tenía derecho a declarar y a tener un abogado. En el interrogatorio, que duró bastantes horas, Robert dijo que durante los tres días él y Sharon estuvieron llevando a cabo algunas de las fantasías que los dos tenían. También dijo que Sharon le pidió que la atara y que usara artículos de tortura con ella. Que hubo algunos momentos en el que él le pidió a Sharon parar y que ella le decía que no parase. Y como él le había prometido de que cumpliría su fantasía, siguió y que no sabía cómo había llegado tan lejos, por lo que accidentalmente la estranguló con una cuerda. Robert añadió que Sharon le dejó hacer de todo, dándole ésta su consentimiento, pero que fue un accidente. Robert dijo esto, No sé cuánto tiré de la cuerda, nunca quise cerrarla, pero terminó muerta. La policía no sabía si creerlo o no y pensaron que si fue un accidente debería de haber llamado a la policía no enterrar el cuerpo de Sharon en su patio. Robert nunca aclaró por qué la había enterrado en su patio. Cuando el equipo forense desenterró el cuerpo de Sharon, ésta tenía los tobillos y las manos atados. Todavía tenía una cuerda atada al cuello. También tenía heridas en el pecho. Y cuando le practicaron la optosia, el doctor John Butts, médico forense jefe del estado de Carolina del Norte, dijo que la muerte había sido por estrangulamiento, por lo que coincidía con lo que se habían estado comunicando Sharon y Robert por correo. También dijo que creía que Sharon murió tres días después de llegar a Lenoir. La defensa de Robert dijo que él no lo había hecho a propósito, a pesar de lo que decían los correos que se enviaban. También dijo que Robert no quiso llegar a tanto y que lo dicho por el forense apoyaba completamente lo declarado por Robert, de que la muerte había sido accidental. El abogado dijo esto. Es muy difícil creer que Sharon fue torturada durante tres días, ya que el forense no pudo encontrar ninguna indicación de eso. Siendo mucho más evidente y fácil de entender que fue un accidente durante la actividad sexual. El señor Brown, investigador del condado, afirmó que seguramente el cuerpo de Sharon nunca se hubiese encontrado si en vez del jardín, Robert la hubiera enterrado en el bosque que había detrás de la caravana. Está la policía con esos más de 900 correos donde Sharon le decía específicamente a Robert que quería que la... durante el encuentro sexual. También tienen lo que Robert le contestaba detalladamente cómo iba a tomar... y así hacer realidad sus fantasías. Para la policía, esto demostraba que se trataba de una muerte premeditada, no un accidente que por algún motivo llegó demasiado lejos. Cabe recordar que el departamento informático de la policía tenía el ordenador de Robert mientras realizaron las investigaciones. Mientras realizaban la investigación de este, se encontraron cosas realmente horribles, entre ellas muchísima... siendo este un delito muy grave. La comunidad estaba atormentada con este caso. Muchos culpaban a los que usaban esa clase de chats y también acusaban a los sitios web. Empezaron a demandar que se cerraran esos sitios e incluso que cerrasen Internet. Esto originó un gran debate y se convirtió en algo muy importante a nivel nacional, ya que mucha gente también decía que Internet ayudaba a hacer muchas cosas buenas y que ayudaba a conectar con gente, que no solo se tenía que ver el lado malo de Internet. Y es que hay que diferenciar de todo lo que pasó en este caso, qué es lo que se hacía en la Deep Web y qué en el Internet normal. Por lo que se puede llegar a saber, estas cosas solo suceden en la Deep Web, pero acceder a ella es muy difícil. Así que está la duda de si estas cosas pueden suceder en el Internet que conocemos y está a mano de todos. El 27 de enero de 2000, Robert se declaró culpable de homicidio involuntario y de tenencia de porcentaje sexual para que su condena fuera menor. Debido a que él se declaró culpable, la sentencia fue de 36 a 53 meses de cárcel en la institución correccional Everett Mitchell por homicidio involuntario y explotación sexual a Sharon y 27 meses adicionales por posesión de imágenes explícitas de porcentaje sexual en segundo grado. Un mes antes de cumplir la primera sentencia, el 20 de febrero de 2002, Robert fue encontrado muerto en su celda después de sufrir un ataque cardíaco. Este caso fue el primero que el Departamento de Policía de Carolina del Norte detuvo a un sospechoso de asesinato principalmente por las pruebas de correos electrónicos. Casi toda la cobertura mediática que tuvo este caso se centró en las peligrosas consecuencias de algunas comunidades en Internet. Los debates que se crearon alrededor si censurar o no Internet o estos sitios web lo describieron como uno de los primeros ejemplos que los psicólogos llamaron el fenómeno de Mardi Gras, donde se usa una variedad de personalidades para reducir las consecuencias por sus errores. Este caso fue inspiración para la película Downloading Nancy, estrenada en 2008 en el Festival de Cine de Sundance y estrenada al público en 2009. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!